Hola a todos, aquí les comparto un spoiler del capítulo número 3 de My Dear Hamster Opa, 1 de 4. Gooey se pone celoso basados en el libro. Tew es el tipo que si le gusta algo, le gusta y se le nota, y si no reacciona, simplemente no le interesa. Así que la última vez que él estuvo conmigo, no fue porque yo fuera especial, solo quería conocer a los del gremio como nosotros, inexplicablemente sentí algo dentro de mi corazón, una sensación de déjà vu, como la última vez, cada vez que me daba cuenta de que no era la pareja de Ryun Han, ese tipo de infelicidad siento. Entonces, ahora mismo, ¿qué pasa con esta situación? Definitivamente me gusta Ryun Han, pero no estoy seguro de si soy gay. Tengo sentimientos por Ryun Han, pero puede ser la posesividad de nuestra amistad lo que se convirtió en estos sentimientos. Wow, mira a Opa, ¿tú fumas? A las chicas no les gustan los chicos que fuman. ¿Qué tiene que ver eso conmigo? Eso es tan malo, te hace mal, simplemente déjalo. Está siendo directo. Sin embargo, quería reírme en estos momentos, es demasiado sorprendente. Maldición, qué molestia. Si no te gusta que yo fume, entonces adelante primero. Una vez que termine, iré. La chica se fue enojada. Ryun, creo que te pasaste un poco. Ella es la que vino a la zona de fumadores a buscarme. No tengo idea de dónde aprendí a hablar tanto. Ella está enojada. Si me hubiese reído, se hubiera enojado mucho más. ¿Y qué si ella está enojada? ¿Por qué debería importarme? A menos que... Guy, ¿ella te gusta? ¿Qué? Aunque soy viejo, no interferiré con la cita de los jóvenes. Si soy un obstáculo para ti, será mejor que me vaya primero. De ningún modo, ¿qué estás diciendo? Tiu. ¿Dijo eso porque está molesto? Tiu pensó que me gustaba Sakura. ¿Y se puso celoso? Au, qué deprimente. Deja imaginar cosas. Si terminaste de fumar, vámonos. Todos ya se han ido. Date prisa. Lo toma de la mano. Date prisa. No hemos jugado lo suficiente hoy. ¿Cómo puedes solo caminar? También Sakura y yo no somos cercanos. Apenas nos dijimos algunas palabras. Él se queda pensativo. La chica se acerca nuevamente a Tiu. ¿Podrías darme tu número? Aunque estoy un poco celoso, la admiro mucho. No puedo actuar como ella. Mi número es para el trabajo. No se lo daré al azar a la gente. En todo caso, puedes hablar conmigo en el juego. Pero ideal, ¿tienes tu número? ¿Por qué yo no puedo? Ah, es para que San Juan puede enviarme un mensaje para conectarme y jugar. Ah, la mujer se fue molesta nuevamente. ¿Eso significa que aunque esté trabajando, Hyung vendrá a jugar conmigo siempre que se lo pida? Todos vengan por un segundo. Sakura malinterpretará lo que dijo Hyung. Gracias a todos por venir hoy. Si tenemos tiempo, juguemos una ronda. ¿Qué tal eso? Estoy tan feliz hoy. Volvamos todos. Se está haciendo tarde. Feliz Navidad. Feliz Año Nuevo. También deseo a todos felicidad para el Año Nuevo. El próximo tren llega.